Nos encontramos hoy en una obra que realizamos a través de nuestra línea de diseño, construcción, ingeniería de laboratorio en Avantika, donde tenemos mucho personal capacitado para realizar cualquier tipo de obra desde la más pequeña hasta la más grande. En estos momentos nos encontramos en una obra de alrededor de 2.000 metros cuadrados. Tenemos personal sumamente calificado para todo este tipo de proyectos de ingeniería y construcción de laboratorio. A través del canal constructor de Ferrería Samir hemos adquirido toda la cubierta, la cual tiene un área de alrededor de 2.000 metros cuadrados, tuberías sanitarias, cemento, herramientas menores y todos los elementos que hemos necesitado para la obra lo hemos adquirido a través del canal constructor. Estamos muy agradecidos con el canal constructor de Ferrería Samir, ya que nos brindan oportunidades en la atención, oportunidades en la entrega y calidad en los productos. Y como Avantika brinda calidad para una vida mejor, compramos en el canal constructor de Ferrería Samir porque ofrece calidad. Couoped Una Una Un Una Una Una